Ya estamos aquí de vuelta con el chef, mejor bailarín de la televisión. Más o menos, le echamos ganas, le echamos ganas. Todo sea por festejar el Día del Niño. ¿Qué les pasa a los chamacos el día de hoy? Ahorita a todos los chamacos les voy a mostrar cómo la garnacha a mí me respalda. Por eso, vamos a aprender a preparar unas banderillas de chocolate, de galletas, de bombón. Es más, vamos a verlo en la pura sabrosura. Y querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Te agarré literalmente con las manos en la masa. Mi hermano, venimos a que nos enseñes a preparar ese platillo, esa delicia que puede entretener a cualquier chamaco. Pues sí, mira, ahora que estamos en el Día del Niño, pues vamos a preparar lo que más les gusta a ellos, ¿no? Que es el chocolate. Es lo que más les prohíben y es lo que más les gusta. Claro que sí, ¿no? Pues hasta a mí. En este negocio pueden disfrutar de banderillas clásicas dulces, como conate con queso, chocolate con cacahuate, galleta con bombón, bombón con fresa. Bueno, cualquier cosa dulce la pueden convertir en banderilla. ¿Quieres preparar una? Enséñanos el arte. Ok, la metemos. La metemos. Y luego... Se escurra bien, la levantas. ¿Pero qué dijo? ¿Solo banderillas dulces? Pues no. También hay saladas. Hay saladas, hay clásicas, que es salchicha combinada, jamaiana, queso. Las hay también crujis, esas mismas. Y las hay coreanas, que son forradas con cuadritos de papa, la francesa. Miren nada más esta delicia a la que le ponemos condimentos deliciosos. Que ay, ay, ay. Es la pura sabrosura. Oye, ¿y esta qué es? ¿De qué es esta? Es galleta. Con chocolate. Chocolate, sí. No, hombre. Esta está perfecta para el Día del Niño, ¿verdad? Exacto, sí, 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 de buen tamaño. ¿Como cuánto sale una banderilla de estas? Porque andamos revisando que tenga las 3B de bueno, bonito y barato. Y barato. Hasta eso, la verdad, sí son baratas. Cuesta 25 pesos cualquiera de estas. Y dejan al chamaco contento. O si está la esposa enojada, también la dejan contenta. También se queda contenta, sí, sí, sí. Mi querido Manuel, aparte de llenarme la barriga, se acaba de ganar las 3B de bueno, bonito y barra, barra. Por lo tanto, tiene la garantía de la pura sabrosura. ¡Ah, qué maravilla de banderillas! ¿Cómo vieron? ¡Qué rico, eh, Rami! ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó mucho la de galleta con bombón. Mira, le re chupete. Y bueno, ya sabe, familia, si quiere ver si algún negocio tiene la garantía de la pura sabrosura, puede seguirme en mis redes sociales, Ramar Chef, en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Ahí los espero. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!